Hola mis amores, ¿cómo están? Aquí está la Morena Margarita. Bueno, entonces un saludo y un beso a todos mis seguidores. Quería mostrarles estos dos conjuntos que son dos enterizos de Amazon, pero son enterizos cortos, no largos. Voy a mostrárselo para que ustedes los vean, los voy a medir, a ver si a ustedes les gusta, miren qué bello. Son piel de durazno, muy buenos. No sé si vieron mi en vivo que hice, tenía uno parecido a este, pero el otro era como azulito, tenía varios colores. Bueno, son tres que me llegaron. Este, el que tenía puesto cuando estaba haciendo en vivo, estaba entrenando, y este otro que es como azulito. Este sí no es tela de durazno, es una tela un poco parecida, pero por dentro tienen una doble, doble cosita para que no se vean, no sé, no, miren, qué lindo. Tiene un cervecito aquí atrás, para poder bajar. Si estamos solos en el baño, no vamos a poder bajar. Tienen sus brochecitos acá, miren, para ajustar, miren, más, como quieren ajustarlo, lo podemos usar con zapatos deportivos, lo podemos usar con chuelitas, lo podemos usar con tacones, miren, está muy, pero muy lindo. Sí es piel de durazno, pensé que no era, pero sí es piel de durazno, y por dentro tienen como una fajita, como, miren, una fajita de piel de durazno como para que los héroes no se vean. Miren, muy buenos, me encantan. Pueden hacer su pedido para que les lleguen, les voy a mostrar cómo me queda, y ustedes verán, me dicen qué tal, si les gusta o no. Chao. Querías mostrarles, miren, el otro que interizo, de colores, miren, qué bonito, lo combiné con algo deportivo, con zapatos. Con los zapatos que me enviaron, podemos utilizarlo con todo tipo de cosas, miren, qué bonito es. Miren. Son unos Nike, yo los combiné como algo deportivo, como para hacer mercado, para comprar cualquier cosita, para caminar, para ir a comer un helado, para lo que sea. Pero miren que se ve muy lindo porque es algo deportivo. Miren mis cielositos por atrás, para subir y bajar, lo podemos bajar y lo podemos subir. Miren, tienen sus brochas acá, para poderlos poner, ajustar, si más ajustado o menos ajustado. Miren, qué bonito. Con mis zapatos deportivos y súper cómodos. Me encantan porque son súper cómodos los zapatos. Miren, qué lindo. Bueno, mis amores, espero les guste los videos que les estoy montando, espero sigan mi canal y espero vean todos mis videos, miren, qué bonito. Siempre que me voy a poner algún tipo de ropa o voy a probarme algo, siempre le doy saludos a mis seguidores porque como siempre me lo piden, bueno, les mando besitos y abrazos, los quieren mucho. Este, aquí le estoy usando otra praga enterizo, pero corto, miren, de Amazon. Este es el azul, pierde durazno, tiene para ajustar, miren, tiene para ajustar los cositos acá. Podemos subirlo más, podemos bajarlo más, pero miren, qué bonito, cómo se ven por detrás, la cola. Los combiné con este tipo de tacón blanco. Son muy cómodos, son mis preferidos, me encantan. Y, este, miren, qué tal se ven. Ay, qué bien, qué bonito, miren. Espero les guste y vean mi canal, se suscriban. Y los que no se han suscrito, bueno, esperan para suscribirse. Besito, bye. Gracias por ver el video.